hola a todos aquí dieron estamos en prison arquitect en el alfa 29 ya estamos en en finales de enero estamos a día 29 no estamos a 30 esta es la primera actualización que han hecho en 2015 así que vamos a echarle un ojo están diciendo los de introversión que quieren acabar el juego ya este año sí o sí sí que van a darle caña han metido cositas nuevas en esta versión que vamos a ver a continuación aunque no tengo mucho tengo dinero ahora pero vamos a echar un vistazo mira tenemos nuevas habitaciones que son la biblioteca la capilla y como podemos ver la sala de apelaciones o por decirlo de alguna forma no es donde van a revisar la custodia necesitamos una habitación de 5 por 5 vamos a ver si tengo por aquí alguna zona que pueda reutilizar sala del foreman era del capataz vamos a coger aquí vamos a ampliar pero le ha bajado el precio a la valla mejor antes valía una barbaridad antes era gratis al principio del juego y luego se le fue de las manos se le fue la olla y nos pusieron aquí supercaros posición a 10 por ahí cada tramo es una barbaridad igual que estos como si fuera eso porque están guardando comida aquí no entiendo y bueno vamos a empezar necesito una de 5 por 5 a ver está también puede ser esta 6 por 6 vale la biblioteca 5 por 5 también en la biblioteca en la biblioteca mola porque pueden trabajar también los presos la forma de que se desahoguen vamos a darle caña esto vamos a quitar esto vamos a planificar mientras necesitamos una de 6 por 6 vale esto va a ser la biblioteca aquí detrás 6 por 6 también la capilla y por aquí vamos a poner 5 por 5 ha dicho pues eso la sala de apelaciones necesita que sea muy grande vamos a aprovechar que tenemos dinero creo que tengo que si es aquí joder burocracia vale pues no necesito investigarlo mejor ya tengo micromanagement vale estupendo entonces lo decía por esto para las salas estas y vale no le he puesto puertas yo siempre soy tan listo vale vale esto vamos a ponerlo de otra forma vamos a quitar sports de aquí y la vamos a poner aquí de esta forma lo que harán o sea cuando suelten aquí también soltarán cogerán las exportaciones de aquí y vamos a poner esto para la basura esta basura no la veo siguen poniendo la exportación aquí son idiotas siguen poniendo aquí las exportaciones pero si ya te lo he puesto aquí si me digo yo que son idiotas que está pasando madre mía madre mía madre mía la que han liado vale vamos a ponernos con esto vale la capilla aquí biblioteca me dan 6x6 no 5x5 entonces ah pues vale pues nada vamos a buscar vamos a buscar mientras aquí estos también estos están aquí a la bartola pero no vamos a ver necesitamos luz que no tenemos utilidades ¿por qué empiezan por ahí? es más raro ahora aquí necesitamos una mesa para el bibliotecario y una estantería ya tenemos aquí vaya chapuza espérate que no lo he puesto del mismo del tamaño que debería son más pequeños hechos de 4x4 lol que paquete soy coño y anda aquí que listo soy a ver si puedo vale vamos a ampliar las habitaciones que yo también soy más listo ¿en serio? 5x5 vale vale la capilla y aquí esto vale aquí ahora se necesita una visitor table que esto es chupado y aquí necesitamos la estantería vamos a ponerla así no es la más óptimo pero bueno aquí necesitamos una joder esto es la hostia de grande ¿a qué lado va esto? ah sí está bien aquí lo que voy a hacer es poner una muralla del perímetro para asegurar más la zona porque aquí se puede enfugar en serio tenía aquí contrabando los libros bueno aquí ahora podemos ponerle no esto no aquí en paro le podemos poner uno y vamos a poner trabajo ¿dónde está el trabajo? ¿qué pasa con el trabajo? ¿qué pasa con el trabajo? vale lo han cambiado aquí vale vamos a activar el programa de el paro le vale solo podemos hacer una al día así que vale 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 ya lo tenemos puesto vale vamos a poner esto hasta el 50 creo que un 40% está bien esto es para el porcentaje de reincidencia que tienen los presos si lo pones de más pues con mayor reincidencia joder pueden salir con mayor facilidad pero eso ya es decisión nuestra ¿sabéis? que no no pasa nada pues cierto debemos empezar a clonar esto podemos tener más celdas vale vale guay ¿qué pasa aquí? pues está funcionando igualmente este ya ha servido este sale fijo le van a dar la condicional sí o sí está aquí su abogado el jefe de la seguridad el jefe de la seguridad y el el alguacil tenemos que tener seguridad o que si le dicen que no se pueden cabrear y no es plan de veremos si lo sueltan si le dicen que sí seguramente se lo dirán porque tiene un 6% de probabilidad de reincidencia así que no hay problema saldrá seguramente lo que aquí debiera hacerlo uno más de grande siempre me equivoco con las medidas el otro mientras hay tirando los muros y eso vale ahora no debería dar problemas ya ha salido pone release y se va para su casa míralo eres libre tío y este tío ya ni ser otra vez otra vez este no se escapó murió o lo que sea barry 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 calción calión joe van con trajes peter gnobles están meando serán guarros eh vuelven a usar las celdas de mola o Madre mía que de gente Bueno, están comiendo tos, mola Vamos a poner aquí Uno en cada lado, ¿estás vigilando? Vale, está trabajando uno de dos ¿Por qué? Tío, si tú ya has cumplido la condena Bueno ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Gracias. ¿Han salido libres? ¿Han salido libres? Pero mira la, está todo loca Joder Bueno, parece que funcionan bien las De estas, aquí todavía no hay ni nadie De 11 a 1 Debería empezar ya Bien Vale, de momento está en Tranquilities Eso está muy bien A ver Castigo nos tienen en el 7 Reforma en el 1, madre mía Salud menos 3 Claro, es que muere todo el mundo Tengo pocos beneficios ¿Por qué? Anda, tengo beneficios No jodas 20 ¿Cuándo se llevarán los cadáveres? ¿Por qué no viene ahora? ¿Por qué siguen sangrando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se la han llevado? ¿A dónde? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y al menos fringan los platos También han arreglado que ahora la gente Si se queda atascada en una puerta Busca otra ruta alternativa Eso está bien para esto Que normalmente cuando vienen las visitas Se quedan aquí esperando a que le abran En vez de tirar por aquí que saldrá automáticamente Porque son tontas Espero que ahora funcione por lo menos ¿Qué es esto? Ah, un árbol No os medéis, por dios A ver si dan las 11 Lo que quiero es ver si funciona esto De las capillas No os medies Por dios No nos medies ¿Cuál es la prueba? vamos a ponerlo así vale, momento de duchar vamos a mandar a los antidisturbios vaya que se leen a hostias perdón, ¿qué pasa? todo el mundo disimulando está todo el mundo en las duchas y las visitas vale Dios, habita el árbol me ha quedado una hora para ver si funciona esto y al menos están metiendo los presos nuevos pero ¿por qué se dejan todos estos fuera? no entiendo ¿no usan ya la holding cell o qué? no, mira es un hindú está enseñando ahí es una forma de que estén más calmados pues tienen posibilidad de éxito va subiendo cuanto más atención tiene esta acaba de entrar por lo tanto está un poco ahí este está muy atento pero no se va a reformar al menos se calman eso está bien baja la temperatura de la prisión es un gurú está ahí el tío también tienen concentración y entendimiento eso mola este no se concentra el pobre es un poco tonteras este no se concentra en nada y eso hay que estar atento y ya está joder cuánto cadáver porque están entrando siempre libros nuevos pues una biblioteca en teoría se presta no tienen por qué estar no sé bueno igual cuando tienen esto paran de entrar libros ¿no? vamos a buscar ahí a ver si encontramos algo vemos que hayan siempre encontrando ahí anda mira les ayuda a las reformas mola no necesita la clase con la iglesia también la capilla le ayuda toma ya ahí túnel qué cabrones ¿en serio? ¿ahora tengo pérdidas? ¿por qué? ¿por qué? ya ves tú estaba todo el ala ahí con pincha la madre que lo parió serán cabrones mira que dejan mierda por el suelo qué hijos de perry cómo se escapan lo han intentado por los dos lados para acá que por otra parte sería más fácil si no fuera por el muro y luego para acá abajo van a ir escuchando los teléfonos bueno bueno vamos teniendo beneficios eso mola bueno nada estas son las novedades estas son las novedades que han puesto en la alfa 29 así que nada like favorito si os ha gustado y hasta la próxima adiós y y y y y y y y